El doctor Jorge Manzanares dijo que no todas las personas que tuvieron COVID-19 van a tener secuelas y entre las secuelas se destaca la inflamación sistémica entre otros. Normalmente los que quedan secuelas son aquellas personas de que durante el COVID tuvieron complicaciones más serias, porque inclusive tuvieron que ser hospitalizadas, inclusive tuvieron que entrar hasta en UCI y ventilación y todo. Este tipo de personas en general pueden tener diferentes tipos de secuelas. Por ejemplo, una de las complicaciones más grandes como tenemos una inflamación sistémica, el virus que te causa una inflamación sistémica en el cuerpo, es la pulmonar. Entonces en algunas personas quedan pequeñas cicatrices en los pulmones producto de toda la afectación que es y causa fibrosis pulmonar. Por eso es que en muchas personas siempre persiste la disnea, el cansancio. Se sabe que con el tiempo el mismo cuerpo se encarga de restaurar eso. Y si la persona en este caso se complica un poquito más lo que se hace, se le valora, se le trata con su especialidad. La otra secuela que es también bastante común en estas personas es la anosmia, o sea la pérdida del olfato. El olfato no se recupera muchas veces en el momento. Algunas personas lo recuperan a las semanas, en otras personas a los meses, en otras personas dicen que todavía van progresando. Pero si se sabe que hay recuperación, eso poco a poco se va recuperando eso. Otras personas se quejan por ejemplo del dolor de cabeza. Antes padecían de dolores, pero ahora padecen de dolores de cabeza más seguidos. Se llaman cefaleas crónicas. Nuevamente tenemos inflamación, también se nos inflama el cerebro. Entonces como secuela nos pueden quedar los dolores de cabeza. Nuevamente esto va a ir con el tiempo, el cuerpo se va adaptando y va remitiendo. Era por sí solo, así no nuevamente, pues siempre hay tratamientos, se les van a dar medicamentos y las medidas necesarias que se tienen que hacer. Manzanares recomienda tratarse las secuelas a tiempo. Si esos pacientes presentan síntomas siempre continuos y continuos, que visiten al médico. Que visiten la atención médica y para ver que lo que sigue se les va a explicar, se les va a decir que lo que se hace. Si se puede hacer algo médicamente o a través de terapia o terapias conductuales, terapias físicas, fisioterapia, se hace todo eso. Noticias 12, Darlene Tellez.